Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUL, código POMOFIFA, todo en la descripción. Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en el tercer episodio de Fatal International Man of the Man. Chicos, el equipo va cogiendo un color espectacular, como podéis ver aquí, está increíble chicos. Yo creo que vamos a darle ya mucha chicha con este equipo y vamos a ver que tenemos por aquí. El señor Keylor Navas de portero en su versión Touch y el señor Pepe, International Man of the Match. Es lo que vosotros elegisteis, así que es increíble. Y bueno chicos, yo creo que la cosa pinta bien, pinta bien. Vamos a jugar chicos, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que de eso se trata. No hay que ser el mejor ni el peor, sino por lo menos intentarlo. Así que vamos a por el partido y a ver que ocurre. Chicos, tenemos rival. No me he fijado si tenía 100 de química. Vamos a ver. 100 de química, 82 de valoración, equipo Barclays. ¡Qué raro! ¡Ojo! Una persona con equipo Barclays. No lo entiendo, no lo entiendo. Es algo que a mí no me... No sé, no sé. Bueno, buen equipo, buen equipo. Tenemos aquí a Poncho. Poncho me viene a dar suerte. Gracias, Ponchito. Míralo. Mira, Poncho. Poncho, voy a ganar el Fatal, por lo menos en este partido, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, muy cochorrito! Vale, vale, vale. Bueno, Poncho, deseame suerte. Ahí está. Eso es la suerte que me da Poncho. Venga, va. Bueno chicos, pues ya lo tenemos. Poncho nos ha dado suerte. Está aquí el pesado. ¡Déjame pesado! Y bueno, a ver, a ver cómo... A ver qué tal. No sé, no sé. Miedo me va, ¿eh? Vamos, Denis. Denis tiene que demostrar que está en el equipo... ¡Ojo, Villa! ¡Me cago en la hostia puta! ¡Qué suerte he tenido, macho! ¡Obiang! ¡Uf! ¡Obiang! ¡Obiang! ¡Madre mía! ¡La sacada! ¡La rematada! ¡Uy! No la ha tocado, tío. Pensaba que le había sacado su portero, ¿eh? Increíble. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! ¡David Villa, 30.000 monedazas! ¡Pam! ¡Sí señor! ¿Cómo ha metido el tío ahí David Villa? 30.000 monedas atrás, no sabía si era él o no Por eso me he quedado un poquito colapsado ¿Para dónde Keylor? ¿Para dónde Keylor? Ya vale Si se ha ganado el puesto Porque los launchers ya os digo chicos Yo ya subí el once de oro Launchers, el anterior fatal Launchers, y ahora Launchers, menos 20.000 A tomar por culo Ahora me hace la jugada La 13-14, a tomar por culo Pase, para dónde Keylor Se vuelve a ganar el puesto Bien Rondón ¡Es que es increíble hombre! ¡Vete a tomar por culo! ¡Pos toma! ¡Pos toma! Así se juega, hostia Con toloncho Estoy muy rayado, chicos Bueno, chicos, final de la primera parte 2-2 Me va dominando porque, no sé, ha pasado de no jugar a nada A ser un crack No lo entiendo, no lo entiendo Es bueno ahora el tío, pero bueno, es lo que hay Por lo menos los dos goles los hemos metido con Villa Son 60.000 monedas menos las 40.000 De los dos goles encajados quedamos en 20.000 No está mal Entra Sneijder por Fellaini Vale, bien, lo veo correcto Lo veo correcto Pues launch shot ¡Pos launch shot! ¡Hat-trick de... ¡Hat-trick! Yo también sé hacer launch shots ¿Ves? ¡Papadam! ¡Tatatán! Ahí está ¡Fat-trick! Ahora vas y lo cascas Y con un gatillo y otra así Te la meto para adentro Bueno, menos mal, menos mal Ahí está, Dennis Oye ¿Villa? ¡Ijajaja! ¡Ijajaja! ¡Jajaja! El gol más lamentable de la historia Ahí se cae Villa Porque ha ido a rematar Y luego la dejan suelta Se caen los dos Yo que sé qué ha pasado, tío Pero... Bueno Pues nada, chicos 80.000 monedazas Porque otro de Villa Van 4, ¿eh? ¡No! ¡Qué cagada, tú! ¿Qué ha pasado? Bueno, chicos, pues final del partido ¡Esa es! ¡Esa es! Así Tenemos que jugar 4-2, 120.000 monedas Menos las 40.000 que nos quitan Por haber encajado dos goles 80.000, o sea que ni tan mal Ni tan mal, 80.000 monedazas En el primer partido ¿Villa? ¿Ha hecho así con el rabo? Y pa, 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 ahí está David Villa, llevándose el balón Ahí está, ¿lo veis? ¡Puto amo, Villa! Por vosotros, guajes Vamos, Villa 4 goles de Villa Vamos a por el siguiente partido, chicos Espero que también lo petemos Bueno, chicos Tenemos rival Es bien Bueno, ni tan mal el equipo Un poco chetaete Pero bueno Está cantando mi pájaro Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Porque está cantando Eh... A ver A ver, a ver A ver si es bueno Si es cojo Si es... No sé Vamos Vamos Pa, 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 pa Iñaki Cositi Sí, señor Sí, señor Ahí está, eh La velocidad El pace Lo ha reventado Y hasta luego, primo Bien, bien Empezamos bien, chicos 20.000 moneditas Más las 80.000 Del otro partido Que casi me da un infarto al corazón Pero bueno Eh... 100.000 100.000 moneditas Cojo el pace de Denis Suárez Y ya Pa, pa, pa Ahí está Dando juego Denis Suárez Ahí lo esquivo Madre mía Niña de fondo Pasecito Un poquito guarro El pasecito Pero bueno Por lo menos me lo digo a mí mismo Ahí está Ahí está Pasecito Y pa, pa, pa Pa dentro Pa, pa dentro Y nos marca, tío Y nos marca Es que nos ha hecho la misma Que le hemos hecho nosotros Bueno, pues 30.000 Ni tan mal Ahora sí Ahora están bien colocados No Hijo de puta Me ha pillado En HD No, tío Ah Ja, ja, ja La ha liado Pin Pin Pon Bueno, bueno, bueno Final de la primera Primera parte, chicos Vamos ganando 2-1 30.000 moneditas De momento Tendríamos 110.000 Por ahora Y yo creo que es bien Estamos dominando Él dos tiros Uno a puerta Un gol Eso sí Yo seis tiros Tres a puerta Dos goles La posesión la tiene él Pero en tiros y demás Estamos dominando También estamos más en su campo Que en el mío Y eso es importante Yo creo que lo estamos haciendo bien Podríamos hacerlo mejor Sí, obviamente Siempre se puede mejorar Pero Si no se mejora Pues continuamos Joder No, tío Ha rematado Para atrás A Arabia Ha rematado Para atrás A Arabia Después de la rotura Que le había hecho Increíble Increíble, tío Increíble Increíble el gol No ha dejado ni la repetición Yo creo que ni se lo creo Yo tampoco me lo creo Yo tampoco me lo creo Te quiero No tiene ritmo Pero te quiero Increíble Increíble El gol de Oviano Bueno, chicos Pues otra vez 30.000 arriba Madre mía Ramsey, tío Final del partido Chicos Hemos ganado 3-2 Son pocas monedas Son 110.000 en total Pero bueno, chicos Yo estoy contento Para mí Esto es importante Ganamos los partidos Es lo que buscamos Sumar moneditas Conseguir jugadores Un poco mejores De los que tenemos Porque la verdad Estoy muy contento Con el equipo Está funcionando bastante bien Y ahora Vamos a ir a la elección 110.000 monedas Pues invertiré 50.000 y 50.000 En dos posiciones A ver lo que elijo Puedo cambiar el medio del campo Así que vamos a ir a la elección Y a ver A ver qué os parece Chicos Bueno, chicos Después de buscar en el mercado Estas dos Van a ser las opciones Que os voy a dar Para los MCs Eh... Koke Tots Y Iniesta Mi niño Micositi Ahí no está tan calviti Eh... Tiene un poquito de pelo O Beñat Y Modric Tanto Modric Como Iniesta Son mis dos MCs Favoritos Por así decirlo De lo que he probado De FIFA Eh... Excepto en Food Drafts Eh... Queda en vuestras manos La elección Chicos Eh... En la descripción En los comentarios También ponerme la opción Que preferís Y... Nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¿Qué pasa bro? En FIFA ya da ne que lo pare Si Pumus saca un vídeo Es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un pack O periño Y otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbuki Suscríbete Dale a like cabrón Que pasa Pumus